Algo le dice a Cardona, Boca buscando el primero, de la noche el linear Va Cardona perfilado para buscar el primer tanto, 20 minutos del primer tiempo Le pega Cardona y le pega fenomenal, Vélez sufre este que puede ser el tiro libre de Cardona Le pega el arco, ¡GOL! ¡Qué golazo! ¡Cómo engañó a la barrera de Vélez! ¡GOL! 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 Del mejor futbolista de Boca, Cardona, amagando, casi que pecaron de inexpertos los chicos de Vélez En el salto le pasó la pelota por la mano, en una trampa que le hemos visto, no sé A Messi eliminatoria contra Uruguay y tantas veces más Un gol extraordinario, que desperfila al arquero Hoyos ¡Bien perfilado Cardona cuando todos esperaban el golazo al ángulo! ¡A ras del piso se metió la pelota! ¡Gana a Boca 1 a 0 sobre Vélez! ¡El gol de Cardona! ¡A lo Messi, a lo Ronaldinho, a lo del Piero! Bueno, tantos futbolistas que esperan el salto de la barrera ¡GOL! ¡GOL! ¡GOL de Boca! ¡GOL de Boca! ¡GOL de Boca, Sebastián Villa! ¡Rapidísimo, como siempre! Tras un pase de primera, la media vuelta de Cardona, impecable asistencia Hoyos llegó tarde, Villa, eludió como marca el manual con un autopase largo y después desde un costado la colocó de zurda en el arco para que Boca vuelva al frente del partido de Carabeles por 2 a 1 y no se conformó y lo fue a buscar gran pase de Cardona para encontrar a un Villa que sí supo definir El riesgo no se vale, pega Villa, el arco pegó en el palo, el rebote de Maroni! ¡GOL! 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 Porqué volía a Beles 100 lineares. Ante un rival de mucha dificultad, Pucca está haciendo gran partido, Pucca en 4, Beles 1, Maroni. Viene la plata para Favra, el toque para el sexto... GOL Maroni. GOL! Gol, 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 de Boca Maroni, Boca está de fiesta, tocó, combinó, la pelota empezó primero con Cardona, Carlos Tevez de espaldas, apareció Fabra también, Corría Villa por el costo de izquierdo, buen toque para que Jara también intervenga en la acción, tocaron la pelota cinco hombres de Boca en la asistencia final, para el gol de Maroni en segundo de su cuenta personal, Boca es un lujo y no les exageramos, pasó por arriba de él y le gana 6 a 1 en línea. Va a venir la pelota para que la tenga Campuzano dentro del área, puede cargar para Fabra, que han metido para pegarle, gol, Jorban, gol, 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 de Boca, de Boca, que golea, que hace historia, que escribe una linda página en el libro de su rica historia, claro que para Boca una goleada en su rica historia puede ser algo más, pero en este momento de civilidad, intolerancia, autocrítica, dudas, consejo de fútbol, entrenador, jugadores, cambios y tanta cosa más, Boca C7 en la cancha de Vélez, Chorman Campuzano entró como quiso, amagando con sus pies para dejar en el camino de los santos y el arquero 8 vencido, Boca 7, Boca 7, Boca 7, Vélez 1, línea